Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novio sea hongo No rea por ti Tú sabes que yo cargo la pistola Dile que siga su camino y que no te joda Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novio a ti te ponga a pelea por ti Tú sabes mami que voy a toa Dile que siga su camino y que no te joda Hoy yo te voy a llevar conmigo Aunque yo me busque un lío Se lo hice tú o se lo digo yo Y ahora el dueño de tu corazón soy yo Hoy te recojo donde mismo te recojo todos los días Tú serás de otro pero también eres mía Al principio que tuviese novio era bobería Porque no la quería pero ahora quiero verla todos los días Cada vez que te veo con el bobo ese me encabrona tanto Que no soporto que te beses Hoy te quiero pa' mí sola Voy a bajar con la pistola un 38 en la cintura Que me llega hasta la bola Mándale un mensaje de esto de parte de Carlos 3 Porque te gusta capotear mientras me fuimos 3 Porque me gusta natural así Y si la teta hecha que me tienes bien bellaco Pero yo te tengo adhecha Olvida la pena bebiendo alcohol Curando la herida, calmando el dolor Secando el viento de aquel mal amor Haciendo el sexo enmigo te sientes mejor Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tú no lo a ti te pongas Pelea por ti Tú sabes mami que voy a toa Dile que siga su camino y que no te joda Hoy yo te voy a llevar conmigo Aunque yo me busco el mío Si lo vices tú o sea conmigo Yo la verdadero de tu corazón soy yo Mami esta noche seguro que yo te rapto En el VIP de la disco quieres contacto Whisky en la mesa, cristal pa' la princesa Vamos a perrear mientras disfruto tu belleza Vicio, eres mi vicio Sácame de quicio Con esa mujer yo me ajuicio Vicio, eres mi vicio Sácame de quicio Con esa mujer yo me ajuicio Olvida la pena bebiendo alcohol Curando la herida, calmando el dolor Secando el viento de aquel mal amor Haciendo el sexo enmigo te sientes mejor Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novio sea hongo No deja por ti Tú sabes que yo cargo la pistola Dile que siga su cama y no es que no se joda Hoy nos vamos a entrarle a tiro Porque tú te vas conmigo Se lo dices tú, se lo digo yo La hora es que te lo meta a ti soy yo La hora es que te lo meta a ti soy yo Terneo con Wolfine, Chris Jedi, The Gay Desde Ponce, Puerto Rico Hasta Medellín en la casa Se les quiere gratis